¡Suscríbete al canal! 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 principalmente del mar, ya que toneladas de basura y principalmente del plástico se lanzan diarias al mar. Y también, principalmente, la problemática que tenemos en mi municipio, que es Zamora. En Zamora, las gasolinas son de las más caras de todo México, hasta llegar a 21 pesos el litro de la gasolina. Esto es una gran problemática que afecta en los bolsillos de los Zamoranos. Y esta es una buena alternativa para sustituir esas gasolinas que pagamos 21 pesos por litro. Este sería prácticamente hasta gratis, ya que lo encontramos en todos lados, tirados. Nosotros, algo curioso, nosotros, el 40% de nuestra basura es plástico. Este 40% lo podemos convertir en combustible útil, que ahorita utilizaremos en la motocicleta y daremos la demostración de él mismo. Ahora, haremos la prueba. La pregunta es de colocar el producto que tuvimos a la motocicleta. Como podemos observar, se echó totalmente el combustible obtenido. Cerraremos y seguiremos a prender la motocicleta. Como podemos observar, la motocicleta sirve a las perfectas y óptimas condiciones. No se apaga y tiene el mismo octanaje que cualquier tipo de gasolina. Lo seguiremos a apagar. Y como concluso, podemos decir que es un buen subproducto para sustituir las gasolinas convencionales. Lo probamos y nuestro proyecto es 100% viable.